Trampos Que siempre juegas al amor Que siempre juegas al amor Que siempre juegas al amor Que vivo loco por tus besos En tu boca sin conmigo Volte el amo a la locura De mi amor hermosura Quisiera enamorarte a mi bandera Y en mis brazos que te pueda Suplicando por mi amor El grito de las chicas para Cacho El grito para Leo Para Loli el día de su cumpleaños Que está muy niña pues que hermosa Y siempre juegas al amor De una bandera misteriosa Algo agresiva y muy primosa Aventurera de mil cosas Que sabes mucho más que yo Algo agresiva y muy primosa Y siempre juegas al amor Y siempre juegas al amor Y siempre juegas al amor Trampos Trampos Y siempre juegas al amor 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 ¿Cuál fue tu enojo? ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor Y se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí y no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que usa en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Cómo ser para olvidar, cómo ser para cambiar Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo Cómo ser para olvidar, cómo ser para cambiar No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí y no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que usa en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Cómo ser para olvidar, cómo ser para cambiar Mi forma de vivir, mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo Cómo ser para olvidar, cómo ser para cambiar No puedo ser para cambiar, cómo ser para cambiar Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo Cómo ser para olvidar, cómo ser para cambiar No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo En mí, con mucho suyo, caracol Te conocí en la discoteca, y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa, pero te fuiste muy a prisa Cabello con tu lado, un vio bien peinado Nena preciosa, eres un adiós, hoy me debo hablarte Te conquistaré, porque ella venció esta timidez Te espero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera María, ven, ven, celeste Oye nena, ven hacia mí, tanto te espero Te desespero, no te das cuenta que hay otras nenas Oh yeah Te espero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera Te conocí en la discoteca, y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa, pero te fuiste muy a prisa Cabello con tu lado, un vio bien peinado Nena preciosa, eres un adiós, hoy me debo hablarte Te conquistaré, porque ella venció esta timidez Te espero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera Oye nena, ven hacia mí, tanto te espero Te desespero, no te das cuenta que hay otras nenas Oh yeah Te espero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera Eh, ah, eh, ah, eh, ah A la negra de mi barrio yo le pongo su follera Pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambó Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia, con mucho ritmo y sabor Wey, 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 we fé ¡Esta! ¡Esta es mi lompeta! ¡Oye! ¡Este es mi chupo negro, mamita! Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la columna Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la columna Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa voz Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Wey, wepa, 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 wepa La tronqueta Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailarla La cumbia Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailarla La cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa voz Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Sinvergüenza Es tan solo lo que eres No ves que no siento nada Porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas que me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti Caradura Caradura Que te crees importante Que no se me ha hecho para el mundo Pero el más cobard es de aquí Si te vieran Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone Que si no ibas a morir Confirte Caradura 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 Bien fuerte en una par Caradura 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 Sé que terminó aquel día y que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala cuando dicen Caradura Caradura Es tiempo que te des cuenta pero la vida es así Desde el mucho te reíste Parancia Caradura Caradura Palmas Y los baldes arriba, arriba, en el sur Arrima 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 Caradura 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 Hoy recuerdo Cuantas noches he pasado Esperando que vinieras y hasta rezando por ti Sabiendo que al llegar solo gritabas Comparándome con locas que pagabas por ahí Cara dura, este es importante Es mucho para el mundo, pero el más cobarde aquí Si te vieran con más horas de rodillas Pidiendo que te perdonen que si no ibas a morir Infeliz, tú no sabes otra cosa que no lastima y mentir Esa forma de acorrante que te hiciste por ahí Se determinó aquel día que otro hombre conocí Infeliz, la cualquiera te señala cuando dicen Arriba de fin, es de amor que te des cuenta Pero la vida es así De mi mucho que me hiciste Arriba de fin, arriba de fin Y aquí llegó la cumbia Ojo Ojo como dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que tu cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva, iluminará ¡Opa! Díselo, carucha, dímelo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que eso estoy hablando De una nueva luna En el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! La San Francisco ¡Opa! ¡Veto Kirlobourg! ¡Veto Kir嘯! ¡Gracias! Hasta ayer yo viví en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad Combatí cada ardiente deseo por ti Amor, y así descarté mi pasión por rencor Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel Mi error, fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel, a tu piel Me perdí por el mundo buscando saciar Mi ser Y entendí que era solo tu amor que faltó Y quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego que en tus labios yo sentí Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel Mi error, fue no apreciar tenerte aquí Ya no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel, sigo fiel Todos esos brazos en alto, una vez más, todos arriba 8 de marzo Este tema grabando Para todos ustedes, Tornado de José de Paz Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza su madre Y eres tú La que jamás sufren una canción La que todo sopor Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Por amor Eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en nuestras brazos esperé Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y ahora te juro que de mí nunca pasada Y eres tú Y eres tú La que jamás irgendwo en una canción Te necesito Como la droga Hago el remedio Que ayuda a una par a vivir Si se siente enferma Y eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra ha puesto Dios Y eres solo mía Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en nuestros brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá Y eres tú La que jamás Hombre no habrá Canción Y aunque las reglas del cielo y la tierra quieran estar en el mundo Siempre te voy a dar La despedimos a Dalila con un fuerte aplauso Muchísimas gracias Quisiera hasta la próxima si Dios quiere Chau 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 El viejado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad De tu loco, loco corazón El viejado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando calla tu risa los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, huela de flor en flor Aunque yo no quiera, sigo pensando en ti Este cual de ti no quiso que sea así Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, huela de flor en flor Aunque yo no quiera, sigo pensando en ti Este cual de ti no quiso que sea así Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando calla tu risa los cuatro vientos Amor, amor Ven a mi lado, ven La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sentimiento Llega el amor Amor es como el viento que haña muy pocos El cielo caña es brillas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el rezo No debe morir Jamás Amor es como el nuestro Cada vez hay menos Los muros casi nadie tinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar y ser amado Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás Es cierto que yo nunca he sido fiel A todo ese amor que nace de ti Buscando tan solo vivir el momento Yo te lastimé Es cierto también que me equivoqué Al pensar que eras tú La dulce mujer Siempre esperaba en mis sueños Y ahora ya se da rumbo Más hoy ya ves Estoy aquí pidiéndote Y me dejes partir Por un amor que ya se fue Solo pienso que al fin quedándome Yo no podré fingir un amor Con amor Con amor Con amor Sabio Chela Ahí viene el negrito Monchone Es cierto que yo nunca he sido fiel A todo ese amor que nace de ti Buscando tan solo vivir el momento Yo te lastimé Yo te lastimé Esa estrellita en mi corazón Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad Apenas el sueño que está aquí Se ilumina el camino Cuando aparece el fulgón Cerquita de mi corazón Donde estará la estrella Ya no podré Mi dolor En los dos cielos brillará Esa estrellita del amor Y con todo mi cariño Para el pulpito González Aguante la luz Ah Y también para Diego Julio Y Leandro Los barra brava En una lágrima quedó Hasta perderse el encierro Mi corazón se partió Atravesado de penar A nadie puedo preguntar Por las palabras del alma Es mi tristeza un papel Que el viento no deja caer Donde estará la estrella Ya no podré Con mi dolor En los dos cielos brillará Esa estrellita del amor Si yo miro al fondo De tus ojos tierno Se me borra el mundo Con todo su infierno Se me borra el mundo Y descubro el cielo Cuando me zambullo En tus ojos tiernos Ojos de cielo Ojos de cielo No me abandones Tu pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida Si yo me olvidará Si yo me olvidará De lo verdadero Si yo me alejara De lo más sincero Tus ojos de cielo Me lo recordarán Si yo me alejara De lo verdadero Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo No me abandones En pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida Por ese sueño Y con mucho cariño Para Gaby José Y Pepe Vélez Allá en Tucumán Mario Luis No sé que va a salir De todo esto Si el sol Que me alumbra Se apagara Un día Que una noche oscura Ganara mi vida Tus ojos de cielo Me iluminarían Tus ojos sinceros Mi camino Y guían Ojos de cielo Ojos de cielo No me abandones En pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida Por ese sueño Ojos de cielo 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 Ojos de jumbo Ojos de cielo Ojos de ciel Ojos de cielo Acércate, no tengas miedo Después de tanto tiempo me debes conocer Confía en mí, dame tu mano Olvida tu temor y bésame de una vez Resígnate, no quieras hacerme sufrir Si sientes que me amas ya no debes fingir Perdóname, sé que te lastimé Te juro que esta vez dejaré todo por ti Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu amada mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu amada mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Música Acércate, no tengas miedo Después de tanto tiempo me debes conocer Confía en mí, dame tu mano Olvida tu temor y bésame de una vez Resígnate, no quieras hacerme sufrir Si sientes que me amas ya no debes fingir Perdóname, sé que te lastimé Te juro que esta vez dejaré todo por ti Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu amada mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu amada mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu amada mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Y se marcha y se va ¡Súper, intento! ¡Súper, intento! Y la junta se baila así, el gordo Luis, el gordo Luis No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges, yo olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezcas que en mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? ¿Qué hubieras ido antes? Y así ya no tendrías estas ganas de rogarte ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Y la cumbia se baila así Con el súper Quinteto No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me llevas hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón te desa la basura Me suena tan inótico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Así ya no tendría estas ganas de rogarte Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes Y así ya no tendría esas ganas de rogarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 ohidepropa Diecisiete Nunca más volvimos a hablar, quedaron cosas por la mitad No te llamo ni me llamas, ese era el trato Parece como hubiese sido ayer, cuando te vi salir por esa puerta Tan decidida, tan enojada ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguí guardando los mensajes y un te amo, si no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos, cuando no te tengo Anoche te pensé, anoche no dormí Quisiera verte, quiero tenerte Anoche te pensé, anoche no dormí Quiero que vuelvas y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Pero el orgullo no nos deja, no nos deja Maxi Rodrigo Tapari Cada noche que se da por extrañarte Y un pensamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé, anoche no dormí Quisiera verte, quiero tenerte Anoche te pensé, anoche no dormí Quiero que vuelvas y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Tacos Música 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 Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la mota Oye chica Vacilona Los domingos cuando viene al baile Su mirada se me provoca Oye chica Vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Música 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 Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la mota Oye chica vacilona Los domingos cuando viene al baile Su mirada se me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Música Música Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la mota Siempre que se viste a la mota Oye chica vacilona Los domingos cuando viene al baile Los domingos cuando viene al baile Su mirada se me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Música Buenas noches para todos Un saludo a todos los muchachos A todas las chicas Un saludo a los cumpleaños Un saludo a los cumpleaños También en esta noche Que estaba escuchando ahí Feliz cumpleaños Vamos a empezar con una canción Una canción muy bonita para todos ustedes Una canción romántica Estos míos sin más Me enamoré Y no me haré Amor ni dalo Dalo, dalo, dalo Dalo, dalo La manita viene arriba de todo el mundo esta noche A la cuenta de tres Hacemos palmas, eh Un, dos, tres Nunca pensé Que querer así Que quiero enamorar Me ha llegado Un ser indivino Que me ha robado Mi corazón Me gusta mal No me miras Si no me hagas a tu demás Porque me gusta estar contigo Me da de besos De escuchar tu futuro Por aquí vengo A caminar Cuando hay un día con dolor Para que no cambie el deporte Y me bailaré de rodar No hay distancia de la edad Para el amor Es claro que la voz Que se escuche a veces No hay distancia de la edad Para el amor Man узнаas Ya lo tengo Lo me ha hablado Un beau Loz Yamiz Loz Yamiz Loz Yamiz Tres Loz Yamiz Loz Yamiz Loz Yamiz Loz Yamiz Loz Yamiz Loz Tanto, 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 tanto No hay distancia ni da Pero no, no, no Claro que no, que se escuche a ver No hay distancia ni da Pero no, no, no Claro que no, claro que no Pero no morir ¿Y qué? A ver, danlo, 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 danlo Pero no morir Y no me iré A ver, danlo, 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 danlo Una noche para todos Es un placer enorme estar con todos ustedes Saludos para todos los muchachos Que se cuiden fuerte El grito de las mujeres que están en sol Seguimos Buenas palmas, ánima Palmas, 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 ánima Esto sigue, sigue, sigue Jumbia, jumbia, jumbia No, no, no Y no, no, no ¡Voy a ver, danlo, 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 dano, danlo, dano, danlo, 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 dan activad ee, quite a bo的 traffic perdoné la aventura con esa amiga que ya no me dio quise hablar de todo pero no pude y no sabe de todo cuando te quiso, cuando volviste a la encabezado yo me hice un beso que no me puse, que no me ha dejado yo me hice un beso que no me puse cuando te quiso, cuando me puse yo me hice un beso que no me puse yo me hice un beso que no me puse Perdóname tantas veces, que me has causado, que no me olvido Perdóname las mentiras, que no crees, que es el rígido Perdóname la aventura, con esa amiga, que ya no creyó Quise hablar de todo, pero no pude, que no rame el reto Perdóname que soñé, cuando volviste, vale, cansado Tu maravilla es un beso, que no puse, que no puse, que no puse Perdóname la aventura, con esa amiga, que no crees, que no puse Tu maravilla es un beso, que no puse, que no puse Perdóname la aventura, que no puse, que no puse Perdóname la aventura, que no puse, que no puse Perdóname la aventura, que no puse Perdóname la aventura, que no puse Intentamos, pero no pudo funcionar Ficen las cosas mal, yo sí me enamoré Me dijiste que no seas tratada por mí, que si contigo dormí Que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave, para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de dar tu beso, ¿qué voy a hacer? Me hará muy tonto hacerle cariño hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire, me saco otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave, para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de dar tu beso, ¿qué voy a hacer? Me hará muy tonto hacerle cariño hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire, me saco otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Que por favor ¡Génica! ¡Su nueva Sonora! ¡Suscríbete!